Pero lo más importante que os quiero dejar claro en este vídeo es que un láser es un instrumento que utiliza el cirujano y que maneja una mano humana y la pregunta es ¿quedo mejor si me opero con un láser? ¿tengo menos riesgo por ejemplo en cirugía de fisura cuando la gente se opera de fisura anal? ¿corre la leyenda de que uno se puede quedar incontinente? Ah, si me opero con láser voy a tener menos probabilidades de quedar incontinente. Eso es absolutamente falso porque que un paciente quede bien o mal depende de las manos del cirujano. Obviamente si el cirujano tiene un instrumento tecnológicamente más avanzado que es menos traumático para el paciente tendrá un posoperatorio y una recuperación mejor. Lo va a pasar menos mal pero no hace que quede mejor o peor. Esto lo hacen las manos del cirujano. En castellano tenemos un dicho que dice que no es importante la flecha sino el indio. Esto es lo mismo. Es decir que o se puede decir no es importante el avión sino el piloto. Lo importante son las manos. Es decir, todo esto son máquinas que manejamos los seres humanos y en este caso los cirujanos.